De un total de 1.055 docentes que se han presentado para ingresar al Banco de Datos del Ministerio de Educación y Ciencias, 396 fueron las personas quienes han aprobado y en cuanto al examen oral fueron 393. Hemos estado verificando esa situación y a la vez ya hemos elaborado una especie de debilidades para ver cuáles serían las causas probables, pero en principio estamos trabajando ya para poder realizar el planteamiento de la elaboración de un plan de mejoras a fin de apoyar a nuestros compañeros docentes que están de alguna manera egresando de formación docente y por otro lado los que han dejado de trabajar una vez que hayan egresado y han dejado prácticamente varios años sin poner en práctica lo que han aprendido, porque esa fue la situación que nosotros hemos detectado en todo el departamento. Muchos de los compañeros que se presentaron y nos han aprobado son docentes que estaban fuera del sistema, pero sí tenían el título, la habilitación en sí para hacerlo, pero no lo estaban haciendo. Entonces vemos eso y por otro lado los nuevos que han egresado, que en algunos casos están excelentemente preparados, podemos decir, ¿verdad? Y por otro lado parecía ser que se olvidan un poco, entonces tenemos que hacer también una mea culpa a nosotros y un autoanálisis serio de todos los estamentos que hacemos al Ministerio de Ciencias para poder justamente reforzar y generar una buena participación y que la participación sea exitosa. Bueno, ¿y qué va a pasar con estas personas o los docentes que no han aprobado licenciado? ¿Tienen una segunda oportunidad? ¿Ya no? Es importante recalcar que las evaluaciones son formativas, ¿verdad? Dentro del sistema educativo nacional incluso los estudiantes tienen la posibilidad y la oportunidad de poder volver a intentar. Entonces eso significa no solamente intentar, sino que también el propio colega tiene que hacerse un autoanálisis y ver qué es lo que de alguna manera estaba débil y para fortalecerlo. Por eso es importante que ellos mismos también vean cuáles son las dificultades mayúsculas que hemos tenido en todos los ítems y reforzarlo. Por eso también vamos a ponernos en contacto con el Instituto Nacional de Evaluación Educativa porque tenemos a la par evaluaciones institucionales en donde tienen la participación los docentes, los estudiantes mismos, los padres de familia, para ver en qué podemos ayudarnos todos para poder justamente garantizar que esa calidad educativa que tanto ansiamos sea realidad. Bueno, uno de los gestamentos, como es la OTEC, también decía que fue mal formulado esto, licenciado. ¿Para qué se puede decir al respecto? Mire, yo no soy la persona indicada para hablar sobre el tema, pero según lo que nosotros hemos conversado con los compañeros de formación docente, representantes de cada uno de ellos también, las direcciones generales, los supervisores, tanto administrativos como pedagógicos, y algunos evaluadores que están trabajando con nosotros, los planteamientos, los ítems fueron muy bien elaborados. Esa es la información técnica que podemos mencionar y decir. Lo que mencionen los compañeros, ya sea de una agremiación u otra, eso ya queda a criterio de cada uno de ellos. Por parte de la Coordinación de Supervisiones del Departamento de Itapúa, tienen el compromiso de seguir fortaleciendo desde el inicio de los docentes en la etapa de preparación. ¡Gracias!